Todo lo de la época de mi nacimiento se destruyó, se echó, no había ningún pago, no había ningún documento de adopción. Cuando fui a diputación me dijeron, perdona, pero tú no eres adoptada. Le digo, ¿cómo que no soy adoptada? Y me dice, no, tú apareces como hija biológica de la señora que aparece aquí. Y le digo, eso es imposible porque esta señora es mi madre adoptiva, sé que es imposible porque ya era estéril y no podía tener hijos. Entonces, a ver, te quedas en shock, te quedas en shock. Entonces a mí lo único que se me ocurrió fue hablar con la hermana de mi madre. Le comenté, como me habían dicho que yo no era adoptada, y me dice, ¿cómo que no eres adoptada? Y me dice, no. Y le digo, pues no, porque claro, a mí en los papeles me pone que yo he nacido en la clínica de la Asunción en Tolosa. Y me dice, ¿cómo que en Tolosa? Me dice, si a nosotros nos dijeron que tú venías de Madrid. Por aquella época, mis padres desaparecieron tres días del pueblo. Y ellos les dijeron que habían ido al Escorial a Madrid. Que una mujer se les había acercado con una niña, les había entregado a la niña y se la habían traído. Yo ahora mismo tengo 47 años y después de 47 años, la primera respuesta que puedo recibir es, no quiero saber nada de ti. Y para eso hay que estar preparado. O sea, tú piensas que tu madre no te quiere y te ha dado. Pero puede ser porque es menor de edad y no te quería. Puede ser porque ha sido obligada. Has podido ser, o sea, puedes ser hija de una prostituta. Entonces, una vez ya que contemplas todas esas posibilidades, claro, eso hay que digerirlo. Y en un momento yo tuve que parar. Tuve que parar porque sí. Porque mis hijos también estaban muy alterados, mi marido también y luego yo también empecé a tener problemas de salud. Hay muchas madres que han dado a luz a término, con embarazo a término. Han dado a luz, les han dicho que los hijos han fallecido y no se los han entregado. Si a ti te fallece un hijo, no te lo entregan, no te da ningún papel, no está registrado, no está enterrado en ningún lado, ¿qué es lo que ha pasado con esa? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? O sea, ¿qué es lo que hay? Claro, esos críos están desaparecidos. Y ojo, que no digo que todos los críos que falten hayan sido robos. Yo digo que sí habrá críos que hayan fallecido, sí hay críos que han sido robados, hay críos que están como adoptados irregulares, pero yo considero que hay muchos, aparte de legales, que hay muchos que están como yo, como hijos biológicos de sus padres adoptivos. Yo lo que necesito son respuestas. Respuestas de por qué se hacían las cosas así. ¿Quién las hizo así? ¿Y quién permitió que esto se hiciera así? Y saber qué es lo que ha pasado. Y saber quién es mi madre. Que es, en fin, lo que busco es eso. ¡Gracias!